Como es costumbre por el Día de la Patrona Santa Ana, se llevan a cabo múltiples actividades deportivas y recreativas en esta ciudad en el transcurso del día, en especial en el sector Santa Ana. En esta ocasión, las actividades se vieron afectadas debido a la tardía accionar de parte de los organizadores, de acuerdo con las declaraciones del presidente de la Junta de Vecinos de la localidad, Miquel Ángel de Jesús. En lo que se llama los preparativos de fiestas patronales, ahora mismo lo que estamos mirando es que esto está, como dicen, ¿qué esperamos? Mira la hora que hay, todavía no tenemos un ring que habíamos propuesto, algunas muchas otras actividades que se habían, hay una lista de programas que ahora ya no están, estamos esperando, ahora hay unos jóvenes ahí que tenemos un balonceto que tenemos un 3-3, o sea, muchas ofrecederas, mucho bla bla bla, como decimos, ¿verdad? Y poca acción, no tenemos palo encebado, cosas que hace años que muchas actividades se prendían y el palo encebado por lo menos estaba parado ahí hasta ahora, no está ahí ni está aquí, no lo tenemos. Muchas de las cosas que nos han ofrecido no han llegado hasta ahora, vamos a esperar y estamos esperanzados de que a última hora se presenten esas actividades que todos estamos esperando con ansiedad y la juventud también, muchos programitas vienen por ahí. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.